Sara Hoche, siempre alegra mucho mi día cuando sé que Sara Hoche va a venir y el programa porque sigamos teniendo una plática muy sabrosa. ¿Cómo estás Sara? Muy bien, muy contenta. Contenta estar en León y aprovechar este espacio para invitar a todos a acompañarnos en el Festival de Cine. Ya cumplimos 20 años, ya vamos a arrancar la próxima semana del 21 al 25 en San Miguel de Allende, 26 al 30 en Guanajuato. Estamos en el corre, corre los últimos detalles. El cartel quedó padrísimo, la presencia de Isela Vega que es una estrella del cine nacional. Así es, y la traemos como todos en el cerebro, en el corazón. Esta semana mañana va a recibir el Ariel de Oro por su trayectoria como actriz, más de 117 películas si no me equivoco. Y bueno, sería nuestra homenajeada inaugural también el marco del festival. Yo quiero aprovechar, antes que te hablas más, yo voy a hablar. Este año tuvimos la gran afortuna de que Arnodo nos aceptó ser parte del jurado de selección. Gracias por la invitación. Es un hombre con quien, en frente a la cámara y detrás de la cámara y cuando tenemos oportunidad de frecuentar, hablamos mucho de cine. Es alguien que creció en el cine club, es alguien que conoce. Entonces le dije, mira, queremos invitarte. Tenemos secciones de crítica serio, tenemos jurada de selección por todo el mundo y tenemos gente que invitamos como para público. Entonces yo te invité como una mirada de público. Pero la verdad es, el señor nos... dice, dijo Nina... Soy público, quizá crítico. Pero ya eres crítico. Nina salió de su cuarto de películas y su revisión con sus jurados y dijo, Jorge Pantoja nos mandó a Arnodo para estar con nosotros otra vez. Dice, Jorge está con nosotros, viene dentro de Arnodo, escribió una reseña de cada película, del valor, de donde falló, de donde él cree que conmueve, aspectos desde tema hasta calidad cinematográfica que considerabas que teníamos que reflexionar en ella. Y depende cuando estás viendo cuatro mil películas, hasta el propio gente de programación y demás, se les va y bueno, mi director de programación y todo lo que forman parte de la selección, desde enero, no vas a tener tiempo para Zona Franca, porque vamos a estar ahí molestándote, porque de veras, la aportación que dices este año al festival nos hizo sentir que Pantoja se había regresado, te juro por Dios. Se va a enojar Juan Carlos, mi productor que es amigo de Jorge Pantoja. Y la verdad, nos cambió el programa. Hubo películas que... Estamos en estilo de floja y tus palabras y tu reseña y tu crítica nos convenció que sí, que esta peli sí tenía que estar por las razones que habías dado y yo quiero agradecerte. Yo te agradezco. Y felicitarte porque es un fregonazo, fregonazo en el cine, ya. Ya, si me muero mañana, ya sabemos a quién hay que dejar el festival. Estaba preocupado y asustado porque dije, un festival de cine internacional, ¿yo qué voy a decir? Y traté de hacer la tarea, traté de hacer mi mejor esfuerzo con las pocas películas que vi. Y me encantó porque son películas que de otra manera quizás no hubiera podido ver. Exacto. Porque a lo mejor no voy al GIF o a lo mejor no pino y no la programas. Pero sí, y el ojo fue importante. Y me encantó cuando salió Nina de la reunión porque es como por Skype, con mucho jurado y ella traía tus apuntes, se lo leyó ante la selección. Y todos dijeron, este hombre tiene que estar todos los años. Entonces, estamos muy agradecidos. O sea, me gané mucho. Teníamos un hoyo negro muy grande con la pérdida de Jorge Pantoja. Entonces, bueno. Mi amigo y maestro. Voy a regalar sus libros. Ya, es tu maestro y eres su mejor alumno. Bueno, tuvo muchos, tuvo muchos. Es que Jorge dejó, no solamente gente, gente que nos enseñó a ver cine. Sí. Digo, este paso que me hiciste tú dar ahora de reflexionar y escribir de bote pronto sobre una película que acabas de ver, es algo que yo creo que no hacía desde hace como 30, o 40 años, cuando tenía que hacer reseñas para periódicos que ya no existen, o revistas que ya no existen. Exacto, exacto. Pero me recuerdo mucho eso. Pues, enriquecís mucho ese proceso de selección y, pues, pregunta a quién ha estado en GIF alguna vez. Una vez GIF, siempre GIF y ya te fregaste porque vamos a estar buscándote. Ojalá nos acompañes algunos días porque son 400 películas que vamos a presentar, 144 en la selección oficial. La mayoría sí son primeras mundiales o primeras latinoamericanos. En el caso del cine mexicano, sí somos un poco más generosos. Nos interesa que las películas como no se ven, que Guanajuato tenemos películas que igual por otra forma no nos va a llegar a la región. Entonces, sí aceptamos un poco más del cine mexicano y no tiene que ser necesariamente premier. Pero entre, por ejemplo, entre las películas de Canadá, 150 películas para celebrar los 150 años de la Confederación de Canadá como país. Y fue un accidente. Comprometimos 70 y 29 invitados. Y, ay, eso está padrísimo y, no, eso es histórico y, ay, este es una comedia maravillosa. Discriminar es difícil. Y llegamos al final y le dije a Nina, oye, pues, cuéntale las películas de Canadá porque tienen que ser más de 70. Dice, yo creo que son lo doble después de este proceso. Y terminaron 150. Y son los 150 años de Canadá. Y fue un accidente y estuvo, pues, está muy padre y, bueno, es la presentación del cine canadiense más grande de su historia fuera de su país. Entonces, es una compulación muy importante que aquí forma parte de esta celebración. Pero somos el evento más grande en Latinoamérica donde están celebrando los 150 años. Que en el momento coyuntural que se vive me parece muy importante estrechar lazos Canadá-México ante lo que está pasando con tu país, tu otro país. Tenemos otro país seleccionado para el país invitado. Y yo veía a Trump llegar cerca y llegar cerca. Y, pues, fue en enero del año del año antes que, pues, que ganó y cambiamos a Canadá rápido porque yo sentí que teníamos que crear enlaces. Entonces, el cine entre Canadá y México necesitaba fortalecerle contra esta renegociación del Tratado Libre Comercio en que Trump dijo, voy a tirarlo a la basura de todos del cine mexicano. Y, bueno, aquí México se encuentra en el difícil trabajo de negociar rápido y cerrar antes que le entre una locura porque trabajar con un hombre loco, pues, es muy complicado. Pero durante el marco del festival, en lo que es el foro bilateral, sí vamos a hablar del Tratado Libre Comercio. Vamos a hablar que el cine mexicano no está protegido dentro de ese espacio. Que quien nos representa como consultores a la Secretaría de Economía es Alejandro Ramírez y la Canacine, que son los distribuidores, exhibidores del cine norteamericano en México. Y la nueva Secretaría de Cultura, Sara, que le tocaría también a otra parte. Bueno, aquí, ese es el problema, esa es la excusa. Que no lo podemos renegociar porque la ley no la tiene contemplado. Pues, yo digo que si no está contemplado, entonces no puede estar adentro tampoco. Entonces, estamos viendo que si la ley no contempla los cambios que requeremos, tampoco contempla que se ha metido la cultura y la cinematografía en un tratado comercial donde en su momento no existía una industria comercial del cine mexicano. Estábamos en los suelos. Entonces, hemos pedido el apoyo a nuestros senadores, a nuestros diputados de Guanajuato para una solicitud de avances de la revisión de este proyecto. Es la postura del Festival de Guanajuato que la industria cinematográfica mexicana reside en la producción. Quienes ganan adentro de la industria cinematográfica mexicana, la ganan en su salario como director, productor, cámara, actor. Y no ganamos en las salas de cine porque de 127 películas que se hacen, el año pasado tuvimos 7 con distribución. Unos tenían 20 copias y medio recorrió la Ciudad de México y se acabó. Y bueno, hay uno, otro de Derbez o de este estilo que sí... Que es más cine norteamericano hecho en México. Sí, y bueno, México tiene una cultura de cine comercial que sí ha funcionado. No es el cine de lo cual lo estamos más orgullosos, pero hubo un cine de ficheras que tuvo público. Mucho. Un cine super kitsch que de lo cual lo llevamos con la estada... Las películas de los Almada al rato van a ser de culto. Exacto, pues ya casi son. También los de los luchadores, de la lucha libre, del santo y demás. Y sí fueron momentos donde nuestras salas sí tenían nuestro cine. Ahora hay un cine comercial que la mayor parte es comedia y son películas buenas y poco a poquito van agarrando espacios dentro de las salas de cine y van haciéndole un lado, un ladito, algunas películas norteamericanas que... Pero pues de 14 salas y una es la mexicana y está hasta pasando el baño, pasando el corredor... Y tenemos un problema de censura, que esperemos que eso se libere, porque el cine político mexicano ha sido muy poco esporádico y son éxitos de pronto. Pues sí, Luis Estrada es el rey del cine político. Isela Vega es su actriz en todas sus películas también. Demián, Acácer y Isela tienen algún papel en estas películas siempre. Tenemos una película comercial que estamos presentando en el marco del festival que se llama Me gusta pero me asusta. Es una película, comedia mexicana, no le llamaría narco, pero es un chavo que sus papás le mandan a la extranjera a estudiar y casualmente pues la familia son narcos, pero lo mandan fuera para que él tenga otra vida, otra experiencia y pues regresa a México y deciden pues que tiene que entrar al negocio. Pero ella es un niño educado, preparado, se enamora de la chava que le está vendiendo la casa y ella también. Entonces es una comedia muy divertida con un tema social importante, pero está muy divertida. Entonces esa va a ser una fombra roja el día 28, es viernes 28 a las 6 de la tarde. Tenemos... Estoy en Guanajuato. Guanajuato. Pero empiezas antes en San Miguel. Empezamos en San Miguel. Vamos a platicar ya del festival. Vamos en orden. Inauguración con Isela Vega, su recorrido por las calles, la gran celebración. Vamos a abrir con la película Brimstone and Glory, que es una película alemana filmada en México. Tenemos un intercambio entre Miriam Bord y el Instituto Goethe, donde mandamos cineastas mexicanos a hacer una residencia en Berlín y Alemanes a hacer su residencia en San Miguel de Allende. En San Miguel de Allende. Y este Víctor vino a San Miguel, escribió un proyecto de su... Estaba impactado por la cultura del cohete en México, no los coheteros y demás. Entonces desarrolló su proyecto, en el mismo residencia se va al Estado de México. La pirotecnia, porque hay otros cohetes. Sí, también, sí, la pirotecnia. Y se va al Estado de México, a un pueblo que se ha dedicado, que se me escapa el nombre del pueblo. Bueno, donde son las explosiones, es todo el titlán. Es ese pueblo. Entonces va y filma toda la cultura, las familias que se dedican a esto. Regresa a San Miguel, lo edita, lo prepara. Lo tiene listo. Tuvo su premiere en Belén, en el Festival de Belén, con una muy buena crítica. Salió excelente. Ya tiene distribución. Va a estar en ambulante. Lo vamos a ver en México, pero vamos a tener un premiere en San Miguel de Allende. En la inauguración viene el pueblo. Lo que pasa es filmó y se regresó y tuvo la explosión del mercado. Entonces se tuvo que regresar a México, volver a filmar, ver sus personajes, sus dos niños. Me imagino que murió gente. Hay gente que sí conoció, que sí murió. Y bueno, lo que pasa después de una tragedia de este tipo, la primera parte de la película es una celebración de esa cultura, de esa magia, y luego lo contraparte, que es lo peor que puede pasar, como nos pasó en Celaya, en otros espacios. Pero viene todo el pueblo con sus cohetes para celebrar esa película, esa inauguración. Y vas a tener fuegos artificiales, por supuesto. Sí, así va a ser, porque ellos lo están trayendo y patrocinando. Entonces, con el apoyo, obviamente, de los de San Miguel de Allende. Los permisos y todo para que ellos puedan traer. Querían poner castillos en el centro, pero si ponemos castillos no hay pantalla, ni hay asientos. Entonces, pues vamos viendo qué vamos a poner. Pero vienen a compartir esa cultura que es de este pueblo. Y con eso arranca. Y con eso arrancamos en San Miguel. ¿El día? El día 21, este, en la noche. Conciertos arrancan a las 6 de la tarde. Son 20 años, 20 bandas. Están bien las bandas emergentes, muy buenas. Desde que creamos esa relación música más cine y el trabajo de los, de que nuestros cines suenan, nuestra música y metiendo nuevos talentos en la música, pues ya son muchas bandas que ya nos buscan a nosotros, ya piden que pueden venir, que pueden participar en el proyecto. Entonces, pues tenemos Quiero Club, Longshot, Candy, Baltazar, ya, este, muchos bandas que van a estar tocando en San Miguel y en Guanajuato, en la Alhóndiga. Y, y bueno, vamos a presentar un libro sobre, este, Pedro... Ay, 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 se me fue, este... ¿Qué es actor? Es actor de Cumple Su Centenario, este... Hermandadis, o qué, no, pero... No, este... Ay, 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 cómo se me... Cómo se... Tama pistas, sí. Cine de Oro, este... Se murió en choque de avión... Pedro Infante. Pedro Infante. Pedro Infante. Sí. Esa cosa de estar vieja, ves, 20 años, sí te pesa. Sí, es un libro... Mucha gente no nos lo va a pasar. Es un libro, obviamente, muy importante, son sus 100 años de nacimiento. Nos acercó el escritor, historiador, cinematográfico, Javier Millán, es español, que escribe su especialidad de cine latinoamericano. Hace cuatro años, y nos dijo, quiero hacer el libro de Pedro Infante, la quiero presentar en el marco de Festival de Guanajuato. Nosotros encantados. Tiene dos años... ¿Es una biografía? Sí. Revisita, realmente. Revisión, todo su cine. Este... Va a romper muchos mitos. Correcto. Muchos leyendas. Crítica la biografía. Es una crítica. Es divertido. Tiene momentos que mucha gente no sabe. Hay historias alrededor de sus pelis. Hay leyendas y chismes que no son ciertos, que ya lo tomamos como verdad, como... Es una figura mítica. De lo extenso de Mujer Diego que era, por ejemplo. Hay mucha leyenda que no era tan fregón como lo pintaban. Pero sobre su cine hay una revisión de créditos que están mal. Algunas situaciones de las pelis que se va a revisar y su participación en estas películas. Se va a hacer también el primer día a las 5 de la tarde en el Centro Cultural Banamex. Tuvimos el apoyo del gobierno de Sinaloa. Nuestro gobernador de Guanajuato habló al gobernador de Sinaloa y dijo para San Miguel... Digo, perdón, para Guanajuato. El festival hizo un libro muy importante sobre Jorge Negrete y ahora traen una película de Pedro Infante. Nos gustaría que sumaran a este libro como un libro desde Guanajuato para Sinaloa. Entonces el gobernador de Sinaloa nos está apoyando con más impresiones. ¿Edita el GIF o edita una editorial comercial? Edita el GIF. Lo estamos haciendo normalmente en nuestros libros. Lo compartimos gratuitamente por todo el país, todas las instituciones, todas las universidades. Entonces damos un tanto a IMCINE, a la Cineteca Nacional que nos dio las imágenes. IMCINE nos está comprando libros. A la Cineteca Nacional le estamos dando un tanto porque nos dio la Filmoteca de Lunan, perdón. Nos dio toda la fotografía. Y Sinaloa está ayudando en la presión del libro. Entonces ellos van a seguir celebrando este año con este libro. Pero es el único documento que se hizo para ese centenario. No se les ocurrió a los cinaloenses antes. Pues es que como que se les fue. Están ocupados con otras cosas. Sí, yo creo. Todo el país está ocupado con otras cosas. Por eso hay un festival de cine para que se nos... No hay vida que nos llevamos y que nos llenamos de arte, historias, cultura. En San Miguel, pues cine desde la madrugada hasta la noche. Vamos a celebrar los 20 años de SOE con los 20 años de GIF. Entonces vienen todos los miembros de SOE. Vamos a tener una alfombra roja con una película, panoramas. Además, traen muchos invitados del gremio de la música y del espectáculo para celebrar estos 20 años. Está la alfombra roja. Son dos salas de cine en Cinemex en San Miguel. Y luego hay un encuentro privado, su fiesta, que está haciendo SOE para nosotros con ellos. Ellos invitan. Ellos invitan. Ya tuvimos que negociar nuestras invitaciones. Cortar pastel. Ellos son de las bandas que sí han apoyado a Música Más Cine. Pero van a estar ahí. Se unen celebraciones. Pero esto ya habla de que es un lugar de encuentros y de confluencias el GIF. Así es. Que ellos digan, queremos celebrar ahí. Sí, oye, vamos a celebrar los 20 juntos. Acabo de enterar que Moletov también cumple 20 también este año. Hubiéramos hablado. Ya no. Entré tarde. Pero sí, hay mucho cine. Tenemos nueve sedes, San Miguel. Estaremos trabajando en parte de la industria del festival, con consultoría, coproducción y demás. Llegamos a Guanajuato el día 26. Inauramos el acto de inaugurarlas a las 11 de la mañana con las películas de Guanajuato de identidad y pertenencia. Les invito a invitar a estos chavos a mostrarles sus trailers. Todo el tiempo, nos encanta tenerlos aquí, ya sabes. Hay buenas películas de León. Es miércoles 26. Es miércoles 26. Y habíamos dicho que San Miguel empieza a ser... El 21, que es viernes 21. El viernes 21. Hacemos un company move, como decimos en el cine. Entonces, San Miguel, estás de 21 a 25. En miércoles. 21 a 25 y luego miércoles mudamos a Guanajuato y nos abramos a las 11 de la mañana. Repítese el homenaje a Isla en Guanajuato. ¿Perdón? Repítese el homenaje a Isla Vega o ese solo se queda en San Miguel? No, Isla viene un día y regresa a la película donde está filmando. Hay chance que le dejen quedar sábado, no sé, está en eso en la voz. Pero sí, Isla viene de una película en Vancouver, bajó a la Ciudad de México y entró la producción de su siguiente película. Tuvimos que hablar con su productora para que pudiera ir a los arieles y luego a GIF y se regresa. Esa mujer trabaja muchísimo. Entonces, pues en Guanajuato inauguramos con identidad y pertenencia. Tuvimos la oportunidad de reunir con el gobernador el otro día que le contamos la celebración de los 20 años. Se emocionó mucho por las películas de Guanajuato y por todo lo que sufren los chavos para lograrse su película porque de veras se matan, no nada más yendo a todos los talleres y yendo, viniendo de todo lo que tiene que ser. Aquí han venido varios de ellos a platicar las cosas. Sí, 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 unos sufrieron mucho, unos perdieron su peli dos veces. Este, pero el gobernador agregó más premios y decidió que es tanto la lucha, tanto la importancia de cada historia que no hay perdedores este año. Hay tres ganadores, pero todos llevan un apoyo económico por el esfuerzo que dieron. ¿Apoyo adicional del gobierno del estado? Es un apoyo adicional. ¿Derivado de su fondo o aparte por fuera? No, es el gobernador, no sé. No sé de dónde lo saque. No sé, pero es un detalle de parte de Miguel, particularmente para estos muchachos que luego sus historias resultan ganadores de festivales por todo el mundo y estos muchachos terminan haciendo embajadores de las historias de Guanajuato por todo el mundo y embajadores de su comunidad, de Guanajuato y pues de México. Muchas veces son las únicas películas mexicanas en competencia. Entonces, estas pequeñas ayudas económicas las permita acompañar a su peli, a Sundance o acompañar a su película o inscribirlo solamente en los festivales, el costo de inscripción. Entonces, eso me dio mucho gusto y ojalá. O mantenerse y prepararla que siga, ¿no? Exacto. Pues yo creo que todavía deben esta. Entonces, hay que ir pagando esta, pero de ahí corremos. ¿Y dónde vas a estar en Guanajuato? ¿En el centro otra vez? Vamos a estar en el centro. Funciona muy bien el centro. Aunque tuviéramos... No hay mal que por bien no venga. Sí, mira. Aunque tuviéramos el presupuesto para regresar a la Auditoria del Estado, creo que para que mis asistentes, los visitantes, puedan ir a más eventos del festival, estando en el centro te permite correr a pie. Haces de Guanajuato un set, un foro, un espacio. Exacto, exacto. Y todo está tan cerca que, la verdad, puedes llegar, puedes parar por un cafecito y corriendo, puedes ir a compras. Y dejas tu coche en la mañana en algún lado y ya no lo recoges hasta en la noche. Y estás todo el día. Es un problema de vialidad para nosotros, que los actores quieren estar en la puerta y todas las calles están cerrados. Caminan dos cuadras. Pero sí funciona mucho mejor estando todos en el centro. Los cubos son más pequeños, pero... ¿Teatro es el principal? El principal está en obra. ¿Todavía? Todavía. Entonces, en lugar del principal, estamos en el Cervantes, estamos en el Auditorio de la Universidad, estamos en el Juárez, por supuesto. Escalinata. Está la Escalinata, estamos en los túneles, el Panteón ya abrió, entonces estamos en el Panteón otra vez. Entonces, agarramos más salas de cine en Cinemex este año. Tenemos dos, San Miguel, dos en Guarajuato. Y, este... ¿Dónde más estamos? Ah, pues estamos en la Casa Conde Rull, con todo lo de realidad virtual. Como sabes, somos el primer festival en Latinoamérica de tener salas de realidad virtual. El año pasado tuvimos una sala, este año tenemos dos. ¿Eso es accesible a todo público? Todo público. Hay que ir, hay que ver los horarios y hay que inscribirte, pero tienen acceso a todo público para ir a esos espacios de realidad virtual. Y, bueno... La Casa Conde Rull en la Plaza de la Paz, para mayores señas, donde estuvo el Papa. Exacto. Enfrente de la Basílica. Al lado del Congreso. La Casa Ceremonial del Gobierno del Estado. Pues, es interesante, porque tenemos una película este año sobre Alexander Humboldt. Y Alexander Humboldt pasó mucho tiempo en Guanajuato, este, porque entre todo lo que decía Humboldt, que desde poeta hasta... Músico. Músico. Geógrafo, etcétera. Pero era geólogo también y trabajó mucho en la modernización de las minas de México. Entonces, estuvo en Guerrero, estuvo en Taxco, estuvo en Guanajuato Capital mucho tiempo. Y es una presentación sobre su vida, es una película sobre su vida. Va a haber una conferencia alrededor de esto. Y lo vamos a hacer en el Casa Conde Rull. La Bastida y... Ay, me vas a llegar con... Consulta la página web. La conferencia. Son dos expertos, escritores en el tema. Pero sí, son dos escritores muy reconocidos en México. Este, y lo vamos a hacer en lo que era su cuarto. Él vivía en la Conde Rull. Y el cuarto grande, hasta la calle, era su departamento. Entonces, vamos a hacer como los principios de ciclo, con un seance para que regresa... Es un poco situarse en los espacios. Estar con nosotros, regresarse a su departamento. Este, y ahí vamos a presentar la película. Este, estuvo en todas las minas de Guanajuato. Y, la verdad, jugó un papel muy importante en su momento en Guanajuato, en cuanto a la minería. Y, y bueno, este, vamos a tener banderazo del rally. Vamos a tener los, el premier de las primeras tres películas de realidad virtual que produjo GIF, Guanajuato tiene, es el festival o la institución más avanzado en la materia de, de realidad virtual y nuevas tecnologías, pues, de toda Latinoamérica. Yo creo que ya va por ahí la especialización de GIF, ¿no? Y somos, pues, de los tops en el mundo, ya. Y somos los primeros en producir tres películas. Yo me, como me cansé de hablar de realidad virtual y todos mis cineastas, ¡ay, es demasiado complicado! Pero tenemos carreras de diseño digital en el estado, en la Universidad de Guanajuato los tiene. Sí, pero no deja de ser distinto. Es, es muy matemática. Desde su concepto, desde su, desde el siming, la costura de la imagen, desde, como prevés tu imagen con tu cámara. Y, bueno, todos dicen, es que yo reprobé la escuela, la reprobé cálculo y álgebra y yo no puedo. No, bueno, la carrera de diseño digital está en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. No está en diseño. Y sí, ¿eh? Entonces, yo creo que estudia matemática. Sí, por ahí, por ahí está. Pues, el coding necesitamos codificadores, llevamos hacks. Lo que yo quería hacer, diferente tal vez de otros esfuerzos por ser películas, no quería llevar los codificadores y los gamers al cine. Yo quería llevar el cine al formato. Entonces, seleccionamos, invitamos tres, tres, este, directores que, bueno, fui a una entrevista con Roberto Fiesco, que es uno de los directores, gran director, este, contemporáneo de Documental Mexicana. Este, hizo programa de radio y me dijo, ¡Ah! Yo no puedo usar mi teléfono, mucho menos voy a poder hacer una película de realidad virtual. Nunca, yo creo, voy a llegar a ese formato, pero lo voy a ver en tu festival. Pues, fue el primero que invité. Y aceptó. Y Carlos Hagerman y Juan Carlos Rufo son tres directores muy poéticos, muy ágiles, muy respetados, muy celebrados por sus encuadros, por su forma de marcar el cine. Y, pues, en realidad virtual no hay, no puedes marcarlo. Claro. Es una esfera. Y tu audiencia no ve lo que tú pones enfrente de él, ve en las manos de esta persona, hay un close-up. Realidad virtual no lo permite. Entonces, es como la vida real. Si eres un distraído y tú estás viendo en el cielo, mientras hay un accidente de coches al otro lado y no te das cuenta, tienes que lograr que tu público ve lo que tú quieres decirles. Entonces, las sillas giran y se van arriba y abajo y puedes ver dentro de una esfera. Entonces, tuvieron que pensar fuera de su encuadro y cómo jalar por audios para que volteáramos y viéramos lo que estaba atrás de nosotros. Y vamos a tener varias conferencias sobre esa experiencia artística creativa, los audios, cómo tuvimos que ajustarlos para que se fueran ciféricos y que la escuchaba aquí y aquí para que volteaba aquí y acá y me diera la vuelta. Entonces, sí, pero se logró. Lo hicimos en un año. Bueno, y el que menos... ¿Esto lo vas a poder ver con The Rule? Eso lo vamos a... Mira, sentimos que la casa con The Rule no tenía... No era suficiente espectacular para las primeras películas de realidad virtual. Entonces, vamos a hacer una alfombra roja. En el Juárez, en el lobby de Juárez, va a estar las 50 sillas, 50 equipos. Vamos a tener una invitación primero, invitados VIPs para ver estas primeras películas. Luego, por críticos de cine, medios especializados. Ahí tienes tu lugar. Ya me gané mi lugar. Ya tienes tu lugar. Y luego, público. Pero durante toda la semana estará en The Rule nuestras tres películas, más seis programas de realidad virtual. Y tenemos algunas experiencias que te permiten caminar y mover, crear escenografías, crear espacios, que va a ayudar a diseñadores digitales. Los chavos que están formándose en los de identidad y transparencia, se asoman a esto de alguna manera. Pues me han estado escuchando quejar amargamente de todo. Pues eso van a ir a las pelis. Yo espero que algunos se animen por contar... ¿Pero algún día pensar en un taller para eso? En el futuro. Fíjate que no ni existen talleres para enseñarlo, porque muy poca gente lo ha hecho. Yo digo, Alejandro hizo su película, que sí es como... Es más como una experiencia lo que llevó a Cannes. Fue su primera experiencia en realidad virtual. Sabemos que Cuarón trae de hacer. Alejandro González. Alejandro González Iráñito. Llevó una experiencia sobre la migración, la emigración de México. Es una experiencia donde pasas por el desierto. Pero le hicieron un hangar en Cannes a 50 grados. Subieron el calor a 50 grados a la hangar y caminabas sobre la arena, que también estaba a 50 grados. Y la idea era que te sentieras realmente lo que se siente el emigrante cruzar el desierto de Sonora y de Arizona. ¿Lo hiciste tú? No le hice porque mi agenda estaba allá. Le dije, bueno, va a venir a México y lo voy a ver en México. Además venías, estás saliendo de un problema de salud. Sí, exacto. Cuando me dijeron que era a 50 grados, digo, yo no aguanto Temazcal. Entonces dije, yo no creo que voy a aguantar esa experiencia. Pero fue algo, me encantó porque fue un mensaje muy importante desde México para el mundo en una plataforma como Cannes. Y tuvo éxito de crítica. Mucho éxito de crítica. Y es muy humano. Es muy humano compartir que, y más para los norteamericanos, no estoy cruzando el desierto para robar tu trabajo. Digo, no voy a un coche acondicionado para ir a robar tu trabajo. Digo, realmente es una, hay que tener valor y pantalones y necesidad. Y desesperación. Y desesperación para cruzar este desierto. Entonces fue importante. Tenemos, y solamente realidad virtual te puede poner ahí. Como tenían desesperación los que venían cruzando el mar para llegar a Estados Unidos. Sí, sí. Alemania, Italia, Irlanda. Se nos ha olvidado, ¿no? Digo, ¿cuántos llegaron a México? ¿Cómo vas a cerrar? Pues tenemos varios, digo, la inauguración sí es con Fatih Akin, director alemán, turco, 45 años, pero de los, consideran los directores más importantes a nivel internacional. Es un poco como Alejandro, es joven, tiene una gama de películas, siete, ocho películas, igual Fatih, pero sumamente reconocido nominaciones, premios. Y vamos a presentar su más reciente película, que se llama In the Fade, que tuvo su presentación en Cannes y estará en su premiere en las Américas. No es más Cannes y luego nosotros. Que es importante porque no fue a Venecia, no fue a Toronto, no fue a otros festivales. Entonces, sí, él dijo, yo se lo voy a traer a Guanajuato cuando voy. ¿Cómo le fue en Cannes? Le fue muy bien en Cannes. Tuvo muy buena crítica y su actriz ganó mejor actriz en el marco del festival. Y bueno, va a ser nuestra película inaugural en la noche, nuestra gala en la noche, con el homenaje a Brigitte Broth, director de arte, ganador de Oscar por Moulin Rouge, director de arte de todas las películas, Alejandro González Diráñito, muchos de Cuarón, algunos de Toro, hizo Cronos con Toro, director de arte para Bas Lerman, por eso Romeo y Julieta, que se filmó aquí en México hace veintitantos años, y Moulin Rouge, donde sí ganó el Oscar. Y como ya saben, tenemos diseñadores de moda mexicano vistiendo nuestras alfombras. Crearé un proyecto de desarrollo económico. Estos son nuestro patrocinador para esta plataforma. Hay diseñadores guanajuatenses, diseñadores nacionales. Este año apuntaron treinta diseñadores que querían crear vestidos para este proyecto y todos están en homenaje a Brigitte Broth y sus películas de Brigitte. Inspirados en ella. Inspirados por ella y por sus películas. Entonces, pues ya, estoy yendo a mis fittings. Brigitte está yendo a mis fittings. Muchas actrices. Pero es lo que me encanta de una plataforma como que es GIF, que es sumar y sumar y sumar. Se enriqueza con cada espacio más que abrimos a nuevos talentos. Las nuevas empresas instaladas en Guanajuato no se interesan en participar más. Los has visitado. Pues ojalá. Si tienen control. Sí necesitamos apoyo. Sin duda es el Achilles heel de este festival. Sufrimos mucho por presupuestos. Es un evento gratuito que no pensamos cambiarlo porque sí es la plataforma para el acercamiento, la primera ventana al cine mexicano. Sí llegan 110 mil asistentes de 31 estados de la República Mexicana. Vinieron hace 20 años, ya tienen 40, y los de 20 también están viniendo. Y los, bueno, en San Miguel, la curva de edad crece mucho con la comunidad norteamericana que vive en San Miguel de Allende, más todo el turismo internacional. Pero somos el único festival, según las estadísticas de IMCINE, que tenemos esa peringlinación hacia el cine. Sí, a una industria como es, por ejemplo, Morelia. Pues no tenemos 4 mil pantallas. Y todos modos tengo In The Fate. Si tuvimos un periódico local que dijo, ¿cómo es posible que Morelia va a tener Coco y ustedes no? Esa animación que es de Día de los Muertos y va a abrir en Halloween y Día de los Muertos y demás. Pero pues tenemos In The Fate y tenemos Fatia King. Y tenemos a Peter Weir, que es el director de Dead Poets Society, la sociedad de poetas muertas, de Master and Commander, de Truman Show, digo, 65 películas. Es un gran director. Es australiano. Hice su carrera en Estados Unidos. Viene también a compartir su cine, recibir un reconocimiento, un tributo, conferencias magistrales. La verdad, estamos muy orgullosos del talle de invitado que tenemos, el nivel del cine que tenemos. O sea, sí te pusiste a celebrar los 20 años, sacaste los manteles. Sacamos todo, ampliamos un poco el presupuesto de cerveza, tequila y mezcal. Muchas gracias a los locales. Bueno, y hasta el gobernador se puso guapo con esto de apoyar a los... Y sí, está sacando más el festival. Concursantes. Ojalá nos acompañe para ver las películas de estos muchachos. Es un año de muy buenas pelis. Yo les gustaría decir que a lo mejor es el mejor año. Y eso que hemos tenido buenos años con películas que sí han viajado mucho, pero tenemos una diversidad importante, historias muy bellas, Lloras, Conmueves, hay historias muy mexicanas, hay historias de... Y cine a todas horas, quien quiera ir, puede estar desde la mañana, desde la mañana hasta la madrugada, tienes que checar la página, es gif.mx, hay tanto cine que sí, escoge los géneros que te gustan, las historias que te gustan, haz tu agenda, no se te olvida pasar a realidad virtual porque es de los pocos lugares en el mundo que puedes ver realidad virtual y la tienes aquí en Guanajuato. Las alfombras para niños en Guanajuato, tenemos la película de Super Underpants, Captain Underpants, que es el Capitán Calzonzudo, que es una película muy divertida para niños, tenemos toda una programación para niños, partes educativas, partes documentales, talleres para niños, la verdad tenemos para toda la familia de todas horas, no me puedes decir, ay, es que estoy trabajando, pues no trabajes a la una de la mañana. Pidan sus vacaciones, además es julio. Es julio, exacto. O sea, digamos, jueves 20 inicia en San Miguel de Allende. 21, San Miguel de Allende. Viernes 21, viernes 21, perdón, sí. Es un fin de semana largo hasta el martes 25, quien pueda hacerlo, San Miguel de Allende con su característica peculiar. Y el miércoles 26 en Guanajuato. Hasta domingo 30. Cambia de pie el festival porque Guanajuato es otra cosa diferente. Sí, se crece. Se disfruta. Tiene la infraestructura que necesitamos para todos los espacios y crece y, bueno, es un creciendo, va subiendo, 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 subiendo. Sara, muchas felicidades por estos 20 años. Gracias. Y, bueno, la página del festival que ya mencionó, Sara, gif.com. MX. .mx. Gif.mx. Todo el programa. Y googleándonos. Principalmente en el cine de Guanajuato te lleva todo. Síguenos en Twitter y Facebook. Estamos subiendo todos los días información sobre la programación, trailers de las películas, para ayudarte a escoger. Ya el catálogo se fue a imprimir hoy en la mañana, supuestamente. Ojalá. Sí. Entonces, ya estamos subiendo todo. Pues, nuestro tour de medios va una semana adelantado este año porque los arieles no se organizaron y se les fueron sus fechas. Así, casi llegaron a Gif y mañana los arieles. Y normalmente salimos a promocionar el festival 10 días antes del festival. Entonces, normalmente este martes sería el comienzo de nuestra promoción, pero arrancamos antes para, pues, para dar a conocer todo el festival y no tener un conflicto con un evento como son los arieles. Ahí nos vemos. Ahora sí, guárdame mi lugar. Ya, 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 hay testigos. Muchísimas gracias, Sara. Gracias. Por todo, por la invitación también a esa experiencia que sí fue realmente muy buena para mí, muy formativa, y también por venir a platicarnos de este tema. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Gracias. Ay. Regreso. Voy a una pausa. Gracias. Gracias.